Efectivamente, como tú lo mencionabas, tenemos grandes proyectos para Zacapuazla, no solamente en lo que es el turismo, tenemos para fisionomía urbana, infraestructura carretera, infraestructura hotelera, comercial, artesanos, que ha habido esa gran manifestación de la gente de la población que quiere ser partícipe de este gran proyecto, no solamente a nivel económico, sino también piden esa participación del turismo en Zacapuazla. Efectivamente, Zacapuazla, como lo manifestamos y lo conocemos los Zacapuaztecos, es boca de sierra, pero debido a la gran apertura de caminos que ha habido, pavimentaciones hacia los demás municipios de la sierra, nuestro flujo comercial, por así decirlo, vamos a decirle, esa apertura que tenemos a la sierra, la seguimos teniendo, pero ya muchas de las personas compran y compran ya directamente a los proveedores, entonces nuestro comercio en Zacapuazla se ha venido disminuyendo, vamos trabajando, seguimos siendo esa apertura, seguimos siendo esa fortaleza de la sierra, seguimos teniendo esa representatividad, pero también ya tenemos que trabajar en otra apertura, para generar empleos nuevamente y esa gran manifestación, como te lo mencioné, es de los artesanos, es de los hoteleros, de los comerciantes, de los taxistas, y varias personas que nos vamos a ver beneficiadas con el turismo. Efectivamente, eso es lo que queremos hacer, es la gran manifestación de la gente de las comunidades, que nos manifiesta que ellos quieren trabajo, que quieren que se les dé las herramientas, que se les contemple, para que para generar nuevos empleos, como te lo dije, los artesanos, no solamente los de la libertad de Xalacapan, sino de muchas otras comunidades, nos han manifestado la gran inquietud de trabajar, de que se le den los medios, de que se crea esa oficina de turismo, pero que verdaderamente esa oficina de turismo tenga esa labor, tenga esa representatividad, no solamente a nivel municipal, sino también a la regional, estatal, para que nosotros podamos proyectar nuestros productos en el ámbito nacional y posiblemente hasta la internacional. Estamos también trabajando en la certificación de origen, y viendo cuáles son todos esos requisitos que se necesitan para Tlayoyo, que es algo característico de nuestra región, de nuestra población, las bolsas que se elaboran en Xalacapan. Bueno, y con todo esto nosotros queremos contemplar y darle también al turismo una mayor margen, una mayor variedad de cosas, para que sea atractivo para ellos, no solamente por el Palacio Municipal, por nuestra Iglesia Lateranense, y no solamente también por la Iglesia de Escripulas, Templo de Guadalupe. Tenemos lugares verdaderamente bonitos y representativos, pero tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de Zacapuazna, y eso lo queremos hacer en conciencia con toda la ciudadanía. Lo hemos mencionado en algunas otras entrevistas anteriores. Tenemos que tener esa conciencia ciudadana, esa participación, de que este proyecto no solamente lo encabeza Daniel Torral, lo encabeza toda la ciudadanía. Está la invitación, es por ello el eslogan de que Zacapuazla está en tus manos, porque Zacapuazla verdaderamente quiere ser escuchado, todas las poblaciones quieren ser escuchadas, y nosotros vamos a estar escuchando cada una de las necesidades, cada una de las manifestaciones de gente adulta, de gente mayor, de los jóvenes, de las inquietudes que tienen las mujeres, las madres solteras. Vamos a trabajar por esa fisonomía urbana de Zacapuazla, para que se siga pintando, para que se tenga una armonía arquitectónica. Vamos a trabajar por esa limpieza también en nuestras banquetas. Los parquímetros venieron a beneficiar bastante el lugar de los automóviles, pero vamos a trabajar por unos nuevos parquímetros que verdaderamente funcionen, que no estorpezcan el paso del peatón. Bueno, y también una nueva reglamentación municipal para que las personas que tienen sus negocios, pongan y muestren los productos, pero que no los muestren en la calle, porque verdaderamente entre los parquímetros y las cosas que están colgando en la calle, la gente tiene que caminar en las banquetas, y esto no ha ocasionado aún, bueno, hace medio año tuvimos un percance, no queremos que se sigan dando estos percances, queremos que la gente camine dentro de las banquetas, que se respete tanto al peatón como al vehículo.